¿Cómo están amigas y amigos? Hoy les voy a compartir uno de los videos más especiales navideños que es toda la decoración de la sala para este Navidad 2023. Quiero compartirles muchas ideas de decoración navideñas para que ustedes también decoren hermosísimo en sus hogares y van a estar viendo todas las nuevas decoraciones que he comprado, los cambios nuevos también que hay en esta sala porque quiero decirles que esta decoración va a ser muy diferente a las anteriores. Vas a tener el estilo que me gusta con el rojo, pero también va a estar esos tonos cálidos, los tonos que hacen el hogar bien confortable, que fueron también los que les compartí en la decoración del árbol de Navidad. Gracias por todos sus mensajes que me dejaron, amigas. Estoy muy agradecida con todas ustedes. Espero que este video de la decoración de la sala para Navidad les guste muchísimo. Que pasen aquí un momento agradable también conmigo y me presento. Mi nombre es Gretel y las invito a suscribirse a mi canal. Y entre mis nuevas decoraciones para la sala esta Navidad es este cojín tan bello, amigas, véanlo bien. Un pino navideño y como un lazo aquí rojo, me gusta muchísimo. Este es de Target de la nueva colección de Estudio McGee. Y esta Navidad la sala va a estar decorada con esta colcha tan hermosa. Quiero que vean bien los detalles. Tiene como un dorado, un hilo dorado porque es completamente así como tejida. Está hermosísima. También quiero decirles que aunque yo la veo navideña porque tiene muchísimo brillo, es una colchita, una cobijita que nos sirve también en otros momentos del año. Pienso que es atemporal al mismo tiempo. Y bueno, me encantó. Es de la nueva colección de Estudio McGee en Target este año, amigas. Voy a estar decorando con este cojín. Me gusta muchísimo y ahí van a estar presentes los tonos café, los tonos chocolate, ámbar. Estos tonos que dan tanta calidez al hogar en esta época del año que es tan fría. Díganme si les gusta más este bello cojín aquí o en esta esquina. Y entonces aquí pondría esta estrellita que fíjense tiene como toda esta lanita. Me gusta muchísimo. Es súper hermosa. La base central de la mesa de centro va a ser esta de aquí. Es preciosa, completamente de cristal. Es de la tienda de diseño de Civitú. Y como les decía, esta va a ser una decoración diferente con muchos tonos tierras. Voy a poner estas espigas que sean al mismo tiempo bien cozy, confortable. Que tenga también rojo, pero no demasiado rojo como otros años. Voy a estar poniendo estas dos espigas de pino. Son preciosas. Y estas de aquí que me encantan porque tienen todas estas piñitas y quiero que esté muy presente toda la naturaleza. Estos dos libros de diseño de interior con tantas ideas para la decoración del hogar. Voy a ponerlos aquí al lado. Y encima voy a estar decorando con este objeto decorativo. Como ven es un venado. Al mismo tiempo es candelabro. Es decir, también se puede utilizar muchísimo en el hogar. Y va a ser una de las piezas más bonitas aquí en la decoración de la sala este año. Y este es el estilo de vela que voy a estarle colocando. Me gusta mucho el degradado que tiene. Que tiene también como un bronce. Una tonalidad dorada estilo bronce. Y están hermosas. Y quiero estar decorando aquí en la sala con este bowl que es de mármol. Me encanta. Y dentro voy a estar haciendo como un pequeño arreglo floral navideño al mismo tiempo. Va a tener estas pequeñas espigas que tienen como estas berries. Son súper hermosas. De la nueva colección de Magnolia, amigas, en Target. Y dentro voy a estar decorando con esferas. Que van a estar a juego con la decoración del árbol de Navidad. Vean qué belleza. Esta es de mis esferas favoritas este año. Tengo de estas también en el árbol de Navidad. Y les digo que es como que está a juego. Esta también es otra de mis favoritas este año. Me hubiera gustado conseguir más amigas. Voy a poner estas dos esferas. Voy a estar poniendo también estas piñitas al bosque. Pero que están un poquito más glam. Porque tienen muchísimo brillo. Me gustan muchísimo. También voy a estar incorporando este como Starbucks con una estrella súper linda. La voy a colocar así. Y este lacito rojo. Porque también en el árbol de Navidad estuve colocando pequeños lacitos. Este me gusta muchísimo porque es de terciopelo. Debajo pienso estar colocando este libro. Que es el de Magui de decoración y diseño de interior. Con esta frase sobre la decoración. Y esta guirnalda que como se fija. Es completamente de esferas de cristal. Me encanta. Porque fue una colección navideña que sacó años atrás Pottery Bar. En esta mesita lateral de la sala. La quiero estar decorando para esta Navidad con este jarrón. Que me encanta. Es completamente hecho a mano. Los detalles que tiene como estilo vintage. El color. Un verde bien oscuro. Es muy también de esta temporada de Navidad. Pero quiero ponerle un detalle. No le voy a estar colocando arreglo floral. Porque va a haber otro arreglo al lado. Quiero con esta cinta. Que es satinada. Les estaba diciendo en mi blog. Que me hubiera gustado conseguirla de terciopil. Pero se me ha hecho un poco difícil amigas. Voy a hacerle aquí un lazo. Y esa va a ser la decoración de este jarrón amigas. Así. Le hacemos un lacito. Y al lado voy a estar decorando en la sala con este arreglo. Que es un arreglo navideño natural. Pues sí, tiene berries, tiene ramas de pino de aquí del hogar. Y bueno. Así ha quedado. Así ha quedado. Me encanta. Este arreglo tan hermoso. Y en la parte de adelante quiero estar incorporando amigas. Este otro venadito. Es también de la tienda Art House. Es como el otro grande que les mostré. Y aquí trae para poner una velita. Y en esta forma está precioso completamente. Con su diseño. Con este. Que es como un tono bronce envejecido. Como si fuera vintage. Me encanta. Y amigas. Díganme. ¿Qué les ha parecido esta área de la sala? ¿Qué les ha parecido el arreglo aquí en el centro? Díganme. Que el bol en el centro. Con las esferas. Con los arreglos navideños. Me encanta. Es algo bien sencillo que podemos hacer. Y también una forma diferente de utilizar los ornamentos del árbol de Navidad. Amigas. Les toca decorar toda esta chimenea. Voy a estar colocando esta guirnalda. Pero en vez de alular completamente. Como hacia un solo lado amigas. Estas dos espigas. Y voy a dar más volumen con ellas. Y yo no sé por qué. Esta me deja la mano completamente verde amigas. Ya se lo he dicho. Ya ha llegado el momento de mostrarles las nuevas boticas que tenemos para la decoración de la Navidad. Este 2023 son súper lindas. Así tejidas. Que hacen el ambiente tan cozy. Amigas me gustan. También tienen estos pompones. Estos detalles en rojo. Y esta con este tono así igual marrón. Tienen los detalles como un verde bien oscuro. Como es jarrón mío. Y bueno. De estas vamos a estar poniendo las cuatro de nosotras aquí en el hogar. Quiero estar colocando un lazo bien grande con este tono tan hermoso de marrón en satín. Es hermosísimo. En esta esquina, en la decoración de la sala, voy a estar decorando con este finito navideño que me gusta muchísimo. Y también con este venadito que fue de las nuevas compras. Y me encanta en esta esquina aquí en la sala. Lo que voy a estar colocando son estas campanas. Porque les dije que en esta Navidad iba a estar agregando campanas. Puse en el árbol de Navidad. Y en esta esquina van estas dos. Son bastante grandes. Las venden por separado. Y me encantaron. Son nuevas las compré mías en Homewood. Están colocando este jarrón tan hermoso. Me gustan muchísimo. Estas espigas súper grandes de pino. Colocando aquí dos de ellas. Son bien grandes. Y también estas ramas que están alumbradas. No sé si las logran ver. Pero me gustan muchísimo. Voy a poner en esta cesta que me encanta. Completamente natural. Voy a estar poniendo lo que más se usa también en esta etapa de frío. Que son colchitas. Voy a estar colocando esta de aquí. Para utilizar también esta otra que me gusta muchísimo. Completamente con estos tonos neutros, cálidos para el hogar. Voy a estarla colocando. Así que se vean también. Esta guirnalda. De madera completamente. Es súper linda. A mí me encanta. Voy a colocar así. Y estas campanitas. Estuve pidiendo otras online. Pero aún no me han llegado. Cuando me lleguen ya las estarán viendo. No quiero poner la cita porque tengo ya un lazo gigante en la esquina. Pero sí quiero poner cinta y un detalle. No sé si más adelante les brinde otras ideas. Voy a estar agregando todas estas lucecitas. Que son bien pequeñitas y súper lindas. Ahí las ven encendidas. Tienen varios cambios, varios colores. Voy a estar agregándoles estas. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. En la mesa de entrada, amigas, déjenlas reír lo que más les ha gustado a ustedes. Con los venados, así de estilo bosque navideño. Solamente quiero estar agregando estos candelabros que ustedes saben que son nuevos. Se los mostré en un video anterior. Estas velas con forma de pino tan preciosas. Me gustan muchísimo. Y lo que estuve comprando igualmente nuevo aquí atrás, que es para apagar las velas. El cimiento lo puse en esta bandeja de madera. Me gusta muchísimo cómo se ve este año. Va a ir en la mesa del televisor, en la cocina. Un gran cambio que hay en la sala para esta Navidad de 2023. Es todo este arreglo. Es una guirnalda completamente metálica. Ustedes saben que se las compartí. La compré nueva en la tienda Target. Es de la nueva colección de Magnolia. Y me encanta cómo se ve. Buenas amigas, ¿qué les ha parecido la decoración de la sala para esta Navidad? Ya la chimenea está encendida. La casa se siente más calentica porque los días están empezando a ser más fríos. Quiero decirles que la decoración de esta sala para la Navidad me ha encantado. La combinación de estos colores más oscuros, del tono marrón, que incluí también en los lazos, la combinación de madera, metales, las telas, el algodón. Se ve la casa tan cosy. También, por supuesto, tenemos el rojo en muchos de los detalles. En el arreglo floral natural que hice con las berries rojas. Está súper hermoso. Díganme, ¿qué les ha parecido? ¿Cuál fue su decoración favorita? También, recomiéndanme sobre el cojín que puse. Si les gustaba más, en el centro de la sala, el del pino navideño con el azul, les gustó más hacia un lado. Me encantó brindarles tantas ideas bonitas. Ya tener la sala decorada. También, los arreglos navideños que tenemos a los lados nuevos. Este año fueron completamente diferentes. Me encanta cómo se ve la combinación del metal ahí con la madera completa. Bueno, amigas, espero que todas estas ideas de decoración para esta Navidad hayan sido de su agrado. Nos seguimos viendo por mi Instagram, por mi canal de blog. Ahí nos vamos de tiendas. Cuando compro algo y seguía se los muestro. También, toda esta etapa de los holidays se los voy a estar compartiendo en mi canal de blog. Les envío a todas miles de besos. Súper agradecida con sus comentarios. Recuerden que la manera de apoyarme muchísimo es suscribiéndose al canal, amigas. Déjame un like si este video te ha gustado. Que es la decoración que más te gusta de la sala. También dímelo para ya saber. Y miles de besitos para todas. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!